¡Hola mis androides! Bienvenidos a Boy Meets Book, su canal de horror, bueno, de ciencia ficción. Ya es Navidad, nos vamos a meter en un mes, bueno no es Navidad, es el mes navideño. Nos vamos a meter en un mes muy bonito, muy ameno, que la verdad siempre ha sido mi favorito, además de Halloween y de Día de Muertos. Pero Navidad es uno de esos momentos en los que me pone muy contento, muy así de que ya necesito estar... O sea, ya después de todo lo que nos pasó en el año, todo lo culero que nos pasó, viene Navidad y nos revitaliza la vida. Dice, no te preocupes, vengo aquí a levantarte el evento y es por eso que vamos a hacer esta vez un book tag, uno muy ameno. Uno que encontré en el librero de Valentina, tengo que admitirlo, ahí lo encontré, está muy bonito la verdad. Y Valentina es un muy fan tuyo, un beso si me estás viendo y si ves que repliqué tu book tag. No sé si es original tuyo o es otra persona, pero si es tuyo, mira, ahí te dejo, es tuyo. Pero pues ahora sí, vamos a checar cuáles son mis respuestas y ahí voy a estar contestando rápido para que también este video no se haga tan largo. Así que échenle un ojito y quédense para que conozcan un poco más de mí y mis gustos. Primera, ¿qué personaje quisieras que Santa dejara en tu arbolito? Ay, ¿saben cuál me gustaría? El hombre del Bicentenario. Cuando yo leí ese libro, bueno, ese cuento de Isaac Asimov, te juro que yo me quedé muy perplejo. Estaba llore y llore y llore cada vez que el hombre aparecía o le pasaba algo. Y luego el final, el final es un final precioso, tan humano, que preferiría de verdad que me dejaran al hombre del Bicentenario ahí en mi arbolito. Y le dijera, ven corazón, yo te doy una papacha, yo te cuido, yo te ayudo, yo te enseño lo que es ser un... Bueno, entre comillas, porque él ya literal es más humano que yo. Pero o sea, literal, es tan hermoso que me encantaría tenerlo ahí en el árbol como mi amigo. Decirle, oye, yo quiero estar contigo, yo quiero acompañarte y quiero ayudarte a vivir todo lo que tú necesites vivir. Y es bellísimo ese personaje, así que yo creo que sería el ideal para que Santa me dejara allá en mi arbolito. Dos, ¿a qué personaje quisieras besar debajo del muérrego? Ay, no sé tú. ¿Sabes a cuál quisiera besar? A Rieta, del Viento que Mece las Ramas, del cómic de Webtoon. Es un personaje tan también humano, tan débil, bueno, no débil, sino más o menos como vulnerable, que demuestra sus sentimientos y que cuando cae, cae. Y cada vez que la ves llorar, la ves sufrir, te juro que a mí me da un dolor a mí. Te juro que no me gusta verla sufrir. Que yo prefiero decirle, ven, te doy un beso. La verdad, la besaría, la verdad. O sea, es un personaje tan triste, ha tenido una vida tan triste, que de verdad, al menos que tenga un día o un momento hermoso, o hacerle yo, aunque sea reír, sería bellísimo para mí. Decir, bueno, mínimo te hice reír después de tanta cosa que te ha ocurrido. Y Rieta es un personaje bellísimo de ese cómic. Si quieren saber más de ese cómic, pues mira, yo si quieren les hago un videíto más ameno, más bonito para que sepan de qué estoy hablando. Así que pues ya, esa sería mi respuesta a la segunda o tercera consigna. Tres. Si pudieras pasar todo el día con el cast de un libro, ¿cuál sería? ¿Cast de un libro? Pues yo creo, ¿sabes cuál? Yo creo que los perdedores de It, de Stephen King. Porque son muy divertidos, Richie. Es un personaje que yo siempre he amado. Es muy divertido, me hace reír. Y luego Beverly es muy chingona, muy empoderada. Bill es perrón, es perrísimo ese güey. Es muy bueno este muchacho. Y wow, cada personaje tiene su estilo, cada personaje es bellísimo. Yo siento que al juntarme con ellos, me voy a sentir tan bien, que te juro que yo, mira, estaría contentísimo, aunque sea tratar de ser una amistad con ellos. Siento que es muy bonito y sí me gustaría que me dejaran ese cast ahí. Pero si nos pusiéramos a agarrar a otros, mira, podemos agarrar a Rebeca. Bueno, las de Rebeca. Me encantaría tener a la señora Danvers o a Rebeca o a Mads de Winter o a la muchacha, la protagonista, porque wow, cada cosa que han vivido y cada cosa que pasa en esa novela es muy fuerte. Entonces no sé qué pueda pasar. Siguiente. ¿Qué animal utilizarías para reemplazar a Rodolfo del reno? Ay, ¿animal? Ay, no sé tú. Ay, sí. Ay, ¿sabes qué? Un gusano de arena de Doom. Un gusano de arena. No les quiero dar spoilers de los gusanos de arena, pero qué fuerte. A mí me encantaría. Bueno, se muere Rodolfo y le diría a Santa Claus. Mira, Santa Claus, te presto un gusano de arena para que te guíe todo tu carruaje. Imagínate, quitas a todos los reinos y solamente el gusano literal se lleva todo el trineo. Sí estaría padrísimo ver así a Santa Claus. ¿Te imaginas? Un gusano de 400 metros aterrizando en las chimeneas de las casas. No, hombre, destruye todo un vecindario. Esto era muy increíble. Y creo que sería a un gusano de arena de Doom. Siguiente. ¿Haces una cena de Navidad? ¿A qué personajes literarios invitarías? Uy. Yo creo que a dos personajes muy importantes que salen en Survivor Zone de Paul Trembier, que no quiero decir cuáles. Bueno, sí les voy a decir. Salen en La desaparición de la Roca del Diablo. Son dos personajes que son dos muchachos que son divertidísimos, son muy buenos. Ellos saben de referencias a películas, saben de referencias de zombies y que además son muy increíbles, la verdad. Y wow, Paul Trembier los supo aprovechar bastante bien en su novela Survivor Zone. También me gustaría invitar a Rebeca porque siento que voy a compaginar muy bien con Rebeca. Siento que Rebeca y yo podemos ser malos. Muy malos verdaderamente. Es decir, ¿cómo? ¿Dónde estamos? Vente, vente, vente corazón. Vamos a hacerle la vida imposible a más de Winter D. Rebeca se me hizo un personaje increíble. Muy culero. Culero de que es mala. Malísima, pero me encantó. Es como cuando dices, eres mala, Teresa. Mala. Así. Y luego la señora Dunberg se me hace una persona tan chingona también que me encantaría invitarla. Y a los perdedores, ¿eh? Y a Paul Atroy desde Doom para que me cuente toda la cultura y todo lo que ocultan los fremen. Me encantaría invitarlos a una cenita para decirles, vente. Vente, vamos a platicar. Vamos a sentirnos muy amenos. Logo siguiente. Tu portada más navideña. Ay, bueno, pues mira. El único libro que tengo de Navidad podría ser el de Nosferatu. Es el único que está así como muy blanco, navideño, bonito y demás. Pues ya saben que Nosferatu trata de la Navidad. Mira, hasta si les busco. Aquí está. Christmas Land. Aquí pueden ver Christmas Land. O sea, es una portada bonita. Me gusta. Es de horror, entre comillas. Pero es muy amena. Muy amena que te la pasas bien. A mí me encantó. Y Charlie Mans es un gran villano. Así que vayan a checarse a Charlie Mans. Está muy bueno y Nosferatu una gran novela de Joe Hill. Diego, en la Punta del Árbol se coloca la estrella. ¿Cuál fue tu mejor libro del 2021? Coño, es que no sé tú. Mira, es que mira, tengo varias opciones. Tengo varias que sí están. Pero mira, peleándose la candidatura a mejor libro. Pero mira, voy a darles dos candidatos o tres, dependiendo cómo me haya gustado. Podemos elegir Survivor Song de Paul Tremblay. Rebeca de Daphne de Murier. Y había uno más. Ah, mi sesgo. Dune. ¿Cuál de esos va a ganar ese primer lugar? ¿Quién sabe? Ustedes pónganselo. Yo mira, Dune me lo releí. Ustedes saben que Dune es mi sesgo. Ahora, ¿será que lo ponga en primer lugar? Pues no lo sé ustedes. No sé, ustedes díganme. Yo estoy muy contento de todo lo que hice con Dune. Entonces, vayan a checarse ahí el video de Mejores y Peores Lecteros para que sepan qué puse en qué lugar y qué libros leí. Así que vayan a checarlo y dense el gustito. Y eso fue todo. Este fue el book tag. Muy ameno. Es algo rapidito para que ustedes vayan ahí medio adentrándose a la Navidad. No voy a tener un especial de veño. Bueno, entre comillas, sí. Pero no así tan elaborado. Tampoco voy a hacer tanta reseña porque pues ya es un mes que no se pone a descansar. La verdad. Entonces, cuídense mucho. Les mando un saludo. Que se la pasen muy bonito. Felices fiestas. Feliz mes de diciembre. Espero vayan a tener una cena muy bonita con su familia. Que se la pasen increíble. Y si van a hacer algo, me invitan. No, necesito. Una posadita muy amena o si van a hacer una reunión o lo que sea, cuéntanmelo. No hay tanto problema. Ah, y una cosa más. Ustedes que tienen a sus abuelitas, aprovechenlas, por favor. Las abuelitas son una joya, un oro. Entonces, el día que a ustedes se les vaya su abuelita, te juro que van a sufrirla bastante. Yo en este año la perdí, pero al menos me quedan esos recuerdos bonitos que pasé con ella y que a ella la extraño. Digo, no me quiero poner a llorar acá, pero perderla fue algo muy triste para mí. Entonces, pues, ustedes que tienen a sus abuelitas todavía, vayan y disfrútenla y díganle cuánto la aman. Porque de verdad, las abuelitas son oro puro. Nunca van a poder reemplazar el amor de una abuela con otra persona. Ahora sí. Bye, bye.